Cansados de la división interna que afecta a su organización política, decenas de miembros y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano en la comunidad de Hato del Padre decidieron abandonar esa entidad y formar filas en el Partido Reformista Social Cristiano. Juro a ustedes, ser leal, fiel, trabajador al Partido Reformista y luchar para que esta comunidad, este distrito de Hato del Padre pueda tener en el mañana un síndico capaz, un síndico ejemplar, un síndico trabajador. ¡Juran! El Partido Reformista es un partido nuevo, nuevo, que está dando cambio para avanzar. Igual que estas actividades van a ser muchas en otros distritos y en San Juan. Los torredeístas optaron además por pintar de rojo el local que por decenas de años ha servido de punto de encuentros y reuniones al principal partido de oposición de la República Dominicana. Los renunciantes dijeron además estar decepcionados por la pésima gestión desarrollada por su compañero de partido Joaquín Herrera al frente de la Junta Distrital de Hato del Padre. Yo estoy aquí por una causa. Ustedes saben que yo soy dirigente del partido subfuncionario dominicano. Pero en la actualidad, el síndico que está, ni los que estaban, han hecho el trabajo a través del distrito. Entre los perreveístas hurramentados en el partido del Gallo Colorado figura el ingeniero Julio Rosado, quien durante el acto anunció sus aspiraciones a síndico por ese distrito municipal. Decimos que lo comprometemos porque de verdad nosotros tenemos nueve años siendo distrito municipal y no tenemos nada, absolutamente nada. Otra de las razones expuestas por los ex dirigentes del partido revolucionario dominicano que se juramentaron en el partido reformista social cristiano es que han sido abandonados a su suerte, tanto por la tendencia que dirige Miguel Vargas Valdonado como la que encabeza el expresidente de la República Hipólito Mejía. Desde San Juan de la Maguana para Telenoticias, Julio César Mateo.